Cada vez que tú me miras soy feliz, porque siempre tu sonrisa es para mí Y tu odor se adhiere a mí, como la hierba y después Todo me huele a ti, todo me huele a ti Uy, Dios mío, la salsa baú que a ti te gusta El pecho, no hay manera Aquí está, aquí está Con una visión fíjula De mejorar cada vida Nuestro espectáculo Kale Music Aquí estamos tú y yo Kale Music Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer amor Y tu odor se adhiere a mí, como la hierba y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espada, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyable en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Entra, en sesión DJ, DJ Arte Marmex Simplemente, otro nivel A mi de cuadra te encontré Caminabas lentamente Como una mágica canción Como pincesado el tiempo y de la tarde Y ha gritado el corazón Como pepalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no hubiera por tenerte como antes Si estoy en la casa cerca de ti Y fingí que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que haya visto el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Llega al sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel No sé si en el amor Nada de un poco tan tranquilo Como yo Si ella supiera Que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre No soy nada y me limito A ser su esclavo Su guardia en su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que no me importe más que ella Que yo la vi En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña en mi alma Y creo un mundo en su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo Si la rozo Que si me mira En un momento me sonrojo Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que noche es clara Si estoy solo En mi alma llora Que ya no hay nada Que reemplace su presencia Y que me mata Poco a poco En su ausencia Si ella supiera Si ella supiera Que extraño su presencia Y que la amo Como a nadie En mi existencia Kale Music ¿Cuántas veces Te dije Que a lo nuestro Le faltaba vida Que era justo y necesario Darse más amor al diario Que sin besos Que sin besos Es tarde de ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá Mi vuelo Mi felicidad Es primero Es tarde ya Para poner el corazón Tarde ya Para la reconciliación Cuántas veces Te dije Que nadie Te amaría como yo Que me amaras Sin fronteras Que te dieras Toda entera Cuántas veces Me partiste Me partiste el alma En dos Yo vivía para ti Eso a ti no te importó Oh, I'm sorry Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá Mi vuelo Mi felicidad Es primero Es tarde ya Para poner el corazón Es tarde ya Para seguir esta conversación Cade Music La que manda A lo bueno Colocando de la salsa ropa La que te transporta Con música Sin intereses Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita Para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor DJ Aldemarme Colocándote pieza tras pieza Porque siempre me preguntes Yo te canto No me dices Que por qué te quiero tanto Es tan fácil Para mí decirte cuánto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre con cariño Me hablaste de otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste más profundo Y todo Te lo tengo A ti Cada vez que tú me miras Creo que soy feliz Porque siempre tu sonrisa Es para mí Cada vez que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda desear Que no te negar En un instante Nada más Porque hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad Yo Que siempre malgaste las horas En pensar en ti Yo Que todo te lo di muy fácil Desde que te vi Yo Que siempre te creí más fuerte Pero no es así Yo Que tantas noches solas Tuve que dormir sin ti Yo Que tantos malos tratos Siempre soporte de ti Hoy Hoy Me dices que soy descarada Por actuar así Sí Que suerte tuve yo en la vida Con salir de ti De pronto aparece otra gente Con quien compartir Y supe de caricias nuevas Y volví a vivir Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Me impuse a recobrar el tiempo Que tanto perdí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta Que volver a ti Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Pretendes que no olvide nunca Lo que yo sentí Me queda solo la experiencia De lo que sufrí Sí Sí Que suerte tuve yo en la vida Por salir de ti Intentaré callar a la gente Que habla mal de mí Y dar al mundo que yo amo Que todo lo hago por lo claro Primero quiero verme muerta Que volver a ti Para contrataciones 0412-190-2189 Donde te atenderá Franco Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Que aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Busco tu rostro en mi mente Siento tu presencia Mi Dios Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío yo El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Y el agua de mi sequía Amado mío yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida Y el agua de mi sequía Amado mío tú Cal Music ¿De qué me sirve? ¡Uy! Preguntarte quién te llama ¿De qué me sirve? ¡Dios mío! ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras Y las otras Te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte la sala Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida en que uno anda Estamos marcando nuestro territorio Estamos marcando nuestro territorio Porque somos líderes Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que de los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Hacerte el destino Tú has nacido para mí Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero De llenar en tu vida De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean en tu vida Y que me vean tus ojos Igual que de los míos Igual que de los míos De poder demostrar Que es un amor sincero De romper el temor Que te impide decirte quiero De llenar en tu vida De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que de los míos Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una aparicia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo En casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Mi sueña despierta Ella es Mi señora Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo En casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor desenfrenado Es Ella es Ser diferente Es ser el mejor Al de Marbex Tú eres loco Ramón No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome a un puñado De tus besos Te has sido sin ti Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Sé que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Te has sido así Que triste Que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana Te recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez DJ Franco Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Que se siente En el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré Nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Viví la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Un día La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo También viví la luna negra También viví la negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza Y otra mañana Y otra mañana Un día Y de la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Viví la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpa Viví la luna negra Al ver que te perdí Y el consuelo Ya no basta Sin ti mi vida Nena Ya no es mi vida De esta manera Nos despedimos Esperando que nuestro espectáculo Fuera de su agrado Call Music DJ Franco El inigualable DJ Aldemarne Me dejaste esa noche Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy No me he curado Viví la luna negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Viví la luna negra Como mis penas Al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver la luna nueva De ver la luna nueva Junto a ti